Ingeniero Leonidas González, alcalde y precandidato por el municipio bolivariano de Lagunillas del estado Zulia. Hace tres años y siete meses vencimos a la oposición enquistada en este municipio por más de 25 años para constituir un nuevo modelo de gestión de democracia directa con el poder popular. Ahora, para echar las bases y continuar este modelo de gestión comunal, te invito a seguirnos pa'lante con Leonidas.